Renata a raíz de las dichosas fotos en redes sociales no confía en nadie. Ella pensaba que podía ser amigos y todo en buena onda. Entré muy amigada, entré, ay sí, aquí voy a ser amiga, aquí voy a ser compañera, aquí, aquí, mi mundo feliz. No, veo que no, este, primero en la competencia, o sea, cuando te toca competir, el equipo contrario no es tu amigo. Así en los cortes, así sea en las grabaciones, o sea, no, no es tu amigo. Tampoco los del mismo equipo en los duelos nunca te enseñan completamente las técnicas. En ciertos juegos yo he destacado o yo he visto por mí misma mis propias técnicas y me las he ideado por ellos. Porque nadie, nadie realmente, si nadie realmente me ha ayudado a sobresalir, eso por eso no, no confío en nadie, no confío en nadie. Pero parece que el que sale perjudicado es Nicolás, ya que dice que no abrió la caja de Pandora, solo la nombró. Solo puedo decirte que no soy yo, pero indiferentemente de quién haya pasado las fotos, creo que el problema era que exista lo que está dentro de las fotos. O sea, no porque no se muestran las fotos podemos decir que no pasó, o sí podemos decir que no pasó, que es lo que se ha hecho. Yo no fui el que abrió la caja de Pandora, como muchos dicen, o muchos me tratan de señalar como el culpable de que esto haya sucedido, o eso por lo menos lo leía en redes. Ni siquiera creo que destapé la caja de Pandora, creo que simplemente la nombré a la caja de Pandora y de pronto empezaron a llegar. Y de pronto surgió todo. Pero eres medio profeta, porque dijiste que a John se le iba a borrar la sonrisa del rostro y se le borró. Por eso te digo, yo creo que Dios sabe cómo hace las cosas y de pronto, vuelve y te repito, y de pronto la verdad salió a la luz. De repente Nico fue el que desató eso de las fotos y las filtró y las hizo viral. No sabría responderte con certeza, yo ahorita no estoy poniendo las manos. Ay, y es que así está Renata, está sorprendida porque la verdad es que no confía ni siquiera en el video. El video, el video, iba a decir los nombres, justo cuando se trabó iba a decir los nombres. De quien no confiaba. Renata, me estabas comentando ahora algo y me gustaría que lo compartas. Sí, para ser súper directa y súper corto, de las personas que yo, bueno, de la persona en realidad que yo estoy actualmente desconfiando, es de John David, de Mono. El John David. O sea, ¿usted cree que a John David le gusta el chisme o qué? Uy, le encanta. El chisme. Sí, el chisme. Bueno, pero que él estaba cerca, él tomó la foto, o qué pasó, ¿por qué usted desconfía de él? Sí, yo tengo mis razones, no, o sea, él debería venir aquí y él decir, porque yo desconfío de él, él sabe, él sabe. Bueno, aquí nosotros le damos la oportunidad a todos de que se expresen y digan lo que quieran decir. Así que John Mono, venga para acá y cuéntenos. ¿Por qué usted cree que Renata piensa que usted por ahí pasó la fotito, que se le escapó, que se le fue sin querer? Ojo, está hablando de cosas en general. De cosas en general. Mira, la verdad, este, yo les tengo muchas, no, no, no voy a hablar más de una mujer porque yo respeto a las mujeres. Entonces, si ella tiene pruebas que yo pasé la foto, o que yo la tomé, es que la demuestre. Así también como hay pruebas que se besó con John Alex, que muestre que yo tomé la foto. ¿Pero es verdad que le gusta el chisme? No. ¿Usted no anda de aquí por allá contando el chisme? No, no. ¿Nada de eso de ñañito te cuento y esas cosas así no? No. No. No le interesa en absoluto lo que pasó. Me interesa si se besó o si no se besó. No, no, y cualquier cosa de cualquier persona no le interesa. No le interesa, no. Nada. No. Bueno, ¿alguien más cree que a John Mono le gusta por ahí el chisme? Mejor que levante la mano. Mire, por aquí están levantando la mano algunos indirectamente. A ver, perdón, perdón, te estés ronquillo. Cuando tiene que hacer caras, hace caras y cuando tiene que hablar, ¿a qué habla? No, no. Dígalo. Ese tema es lo de menos, eso no importa. O sea, para mi punto de vista, no importa quién tomó la foto. No, 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 estamos hablando del chisme en general. Si John Mono es chismoso. El otro ya fue hace tres bloques. Ah, perdón. No, no, es chismoso, él es de frente. ¿Por qué los chicos dicen uy? Cuando dicen... A ver, a ver. Que cuando dicen es chismoso y dicen uy. ¿Es chismoso sí o no? ¿Le gusta el chisme sí o no? Sí. Sí. Lo dijo en una ocasión, ahorita no sé por qué cambió el discurso. Bueno, por acá, chicas, ¿ustedes qué opinan? Sí. Sí le gusta el chisme. Tufi. Eduardo, Eduardo, tengo una buena combinación. Creo que sí. Sí. Fercho. Yo no sé, allá cada quien con su santo. ¿Y usted? No quiere decir nada.